Amigos y amigas, pues entramos por primera vez al monte de los chaneques en Veracruz y nos confundieron con cuatreros, amigos, nos quitaron todas las pertenencias la verdad, por poco no la contábamos en ese lugar gracias a Dios estamos bien, pues vamos a ver todo este video aguas, ahí vienen, chingas, surroñas, aguas, 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 que bueno, güey vámonos, 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 vámonos andamos explorando, compa ¿Cuál es la operación y qué es la verga? ¿Ustedes son los chateros, vámonos? no, andamos explorando, compa andamos explorando ¿Espelando qué? ¿Espelando qué? andamos explorando el ganado ¡Uy! 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 algo, algo, algo acá algo acá ahí está la casita de los, de los duendes aquí, compa aquí atrás, aquí atrás se escuchó algo ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Uy! 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 Sí 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 Vente, vamos, vamos, vamos amigos, amigos, amigos.. ¡Hola! Aquí, aquí, aquí ¿dónde estás? Aquí ha de ver algo aquí ha de ver algo aquí ha de estar ¡Uy! 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 ¡Acá, acá, acá! ¡Mira, vino! ¿Viste? ¡Sí! ¡Acá, acá, acá, ahí se escondió! amigos, aquí se escondió algo ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! Arriba, arriba, arriba ¿Quién eres? ¡Uy! ¡ version de guardo! ¡Mira! 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 ¿Estás aquí? ¡Manifiéstate! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ven! ¡Acércate! ¡Te traemos dulces regalos y te acércate! ¡Lo vamos a regalar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí le pegan a los palos! ¡Aquí le pegan a los palos! ¡Le pegan a los palos, compa! ¡Aquí! ¡Aquí lo de tener! ¡Hay que captar a uno! ¡Hay que captar a uno, compa! ¡Se compa! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Ven? ¿Quieres jugar, güey? Sí, quieres jugar, amigos. ¡Compartan, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerle más ánimo! ¿Para qué? ¿Eh? ¡Para ponerle más ánimo! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buenas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corretealo, corretealo, corretealo! ¡Corretealo, corretealo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Buenas! ¡Sí, sí! ¡Sí lo vi, sí lo vi! ¡Algo como de rojo, compa! ¡Sí, sí, sí! ¡Algo! ¡Hola! ¡Uy, uy! ¡Ruido acá! ¡Trae una vestimenta, compa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Trae vestimenta! ¡Trae como... como un gorrito! ¡Uy, uy! ¡Aquí! ¡Buena! ¡Aquí, aquí se metió! ¡Aquí se escucha ruido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es bien! ¡Eso es una vestimenta! ¡Venimos! ¡Venimos a vernos! ¡¿Por qué espantan a la gente?! ¡Uy, uy, uy! ¡Se vio una luz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Espantan a nosotros! Se vio una luz acá compa Mira, mira, mira Hola Acá compa Vengan con nosotros Aquí anda corriendo algo Mira, mira Aquí está la acuarida Aquí está la cueva Aquí se movió algo Vengan con nosotros Vamos a darle, vamos a darle Banda, si llegamos a ver uno Ahorita vamos a tratar de captarlo Uy, uy, uy ¿Quién es? ¿Quién gritó? Alguien gritó por aquí compa ¿Alguien gritó? Hola Allá, güey, allá al fondo Sí, 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 sí Allá al fondo, güey Algo pasó Amigos, amigos, algo pasó ¿Qué fue eso, güey? ¿Oíste? Sí Un llanto ¡Hola! Manifiéstate, déjate ver ¿Dónde estás? Ay, caño Uy, 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 uy Acá, acá Agárralo Aquí lo vamos a agarrar Aquí, por aquí está Mira, 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 mira ¿Quién eres? ¿Aluche? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero ver Te quiero conocer Por aquí, por aquí, por aquí Se escuchó Por aquí se escuchó, compa Oye, allá atrás Uy, papá Allá atrás, allá atrás Amigos, amigos, amigos Allá atrás Acá atrás Allá está, güey Uy, 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 uy ¿Aquí? ¿Qué gritó, qué gritó? Están gritando, están gritando Están gritando la lucha, compa O no sé qué sea Pero están gritando A ver, a ver, a ver Están gritando, compa Escuchen los gritos, escuchen Ay, cañón Ya oíste, ¿qué está gritando? ¿Ya oíste? Uy, 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 uy Aquí, 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 acá Uy, allá, güey Ahí Están llorando, están llorando, están llorando Están llorando, están llorando Sí, sí, sí Están llorando, están llorando Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estás? Niño, niño Ven, hermoso, ven Precioso Precioso, ven Chiquito, ven Uy, 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 uy Aquí anda, aquí anda Ven, chulada, ven Ven, ven, bebé Ven, queremos jugar contigo, ven Queremos jugar contigo, ven Ven, ven ¿Dónde estás? Escuchen Escuchen los perros, amigos Escuchen los perros Escuchen, escuchen los perros Ven, niño Uy, 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 uy Acá, acá, acá ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí Pero la señal no sé qué onda, eh ¿Quién te llega ahí? Pues sí, aquí sí me llega, compa Pero ya no pude Captar ese grito de De esa lucha, amigo De ese De ese duende que anda gritando Es que, raza, a nosotros Si me aparece aquí Una transmisión Bien, bien, bien Pero a ustedes Tienen que la suma Ahí, ¿cómo te da? Ahí, ¿cómo te da, güey? Sí, aquí me da bien, compa A ver, déjame Me da un puntito, compa Está bien, güey En los dos me da bien, güey Saludos a toda la banda Que se está conectando Que se está compartiendo Que se está comentando Que se suena bien Gracias, gracias Buenas noches Uy, 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 compa Acá anda, acá anda el niño Uy, compa Uy, 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 uy Hola ¿Dónde? ¿Aquí sí te da? Ay, Dios mío ¿Qué tal? Ahí Ah, qué bonita Está grandísimo Buenas noches Está bien grande Para acá, güey A ver Sí Llegando rayas, compa Hola ¿Quién es? Uy Acá, compa Ya me da miedo Hasta correr, compa A ver, vente, vente, vente Compartan, amigos Porque Uy, 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 uy Uy, compa, acá Allá va, mira, allá va, allá va, allá va, allá va Ahí va, güey Vente, 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 sí Ahí pasó corriendo Amigos, amigos ¿A qué pasó corriendo? No manches A ver, a ver, a ver Hola ¿No hay señal? A ver, a ver, a ver ¿Cómo trae la señal tú, compa? Está bien, está bien Está bien hasta ahorita A ver, a ver, a ver Por aquí arrancó, por aquí arrancó Por aquí se fue corriendo Amigos, los captamos, los captamos Lo vimos, amigos Para que vean ustedes, amigos Para que vean Uy, vente, compa Ya está Son locaciones buenísimas Pero la señal está súper Súper mal, amigos Mira qué es eso Mira, 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 mira Mira, pon el zoom ¿Qué era eso, güey? ¿Qué era eso, güey? No sé, compa ¿Viste? Sí Allá va, mira Aguas, compa ¿Qué es eso, güey? Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Ahí está, mira A ver Ay, Dios mío Mira, mira Por aquí pasó corriendo Amigos, amigos Amigos, amigos Super mala señal, amigos Al fondo no hay señal, compa Buenas Buenas Ay, cabrón Ay, güey ¿Eso qué fue, compa? No sé ¿Te oíste? Sí ¿Cuándo chiflaste? ¿Cuándo chiflaste y chiflé yo, compa? Eh, güey, fue una trona eso, compa ¿Qué? ¿Qué? Sí Aguas, güey Aguas, güey Aguas, güey Tiraron Fue balazo, compa A ver, baja la luz Baja la luz, güey Baja la luz Porque ahí había becas A ver, baja la luz Baja la luz No, de esa madre Estuvo muy Aguas, compa Aguas, baja la luz Baja la luz Aguas, güey Aguas, compa Baja la luz, güey Baja la luz Baja la luz, baja la luz, güey Aguanta, aguanta ¿Eh? ¿Quieres gente, güey? Aguas, güey Aguas, güey, aguas Ahí vienen Chinga, surroña, güey Aguas, güey Aguas, aguas, aguas ¿Qué bueno, güey? Cúble, cúble, cúble Vámonos, vámonos Vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay, coña Vámonos, güey Vámonos, vámonos Eh, güey Eh, compa Déjalo, déjalo Mi compa, compa Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ah, déjalo, compa Aguas, ah Aguas, ah 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 Aguas, agarra, agarra ¿Qué quieren, qué quieren? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son? Andamos explorando, compa ¿Cuál es la exploración? ¿Qué es la verga? ¿Qué está haciendo ahí? No, vamos a explorar ¿Qué están robando el ganado? Estamos explorando ¿Efriando qué? ¿Efriando qué? Andamos explorando el ganado A ver, vejalo, compa ¿Eh? ¿Cuál es la exploración de qué? Ay, Dios mío ¿Ven a ver? Aguas, tú no te pares No te pares ¿Qué es la madre? Nuestra exploradora, youtuber, perigua Cheque la permisión ¿Tu credencial? Aquí está mi credencial ¡Venla, vella! Ahí está mi credencial, mi amor Con la cartera y todo lo que trae el teléfono ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Eeeh! ¡Sométalo! ¡Sométalo! ¡Ay! ¡Ehh! ¡Aaah! 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 ¡Ehh! ¡Aaah! ¡PA! ¡Soy del Culiacán! ¡PO! ¡Ando grabando el culiacán! ¡Aaah! 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 ¡No me golpean! ¡Penganme! ¡No me golpean! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Está estrébala! ¡Estamos robando! ¡Estamos robando! ¡La credencial es afuera! ¡Ahí está la credencial del lector! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No me robas! ¡Sácalo! 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 ¡Ahí va! ¡Se está llevando la vaca ustedes! ¡No! ¡No! ¡Nosotros no somos aquí! ¡Aguanta! 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 ¡Para! ¡Aguanta! 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 apagalo 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 espinas es una grabacion deja para que es esto apagalo grabando no estoy grabando andamos grabando tranquilo no pasa nada esperate aguanta 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 esperate apaga esa madre apaga esa madre avisa 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 marcale a chuy dice que chuy se le roba vacas esta metido aqui que es eso estamos transmitiendo ¿porque transmites? apagalo avisa 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 avisa